y con respecto a las acciones que nos pueden llevar a comunicar mejor a ser más asertivo hay una acción importante que muchas veces se nos pasa por alto porque la pasamos por alto porque a la hora de comunicar pensamos que lo importante es el método no disponer de un método de una técnica pero muchas veces no es cuestión de método de técnica es más bien cuestión de actitud de saber cuándo actuar sobre todo actuar antes de que el problema de genere en un problema mayor los problemas de comunicación con los problemas que requieren una comunicación una interacción entre personas por tanto comunicación para poderse resolver muchas veces de no atenderse dentro de un plazo concreto puede ser que degeneren en problemas mayores las personas entre comillas no han lavado sus trapos no y al final esos trapos sucios se quedan ahí se esconde la suciedad debajo de la alfombra como es eso de decir no pero al final apesta no huele mal entonces hay que tener cuidado con esto no muchas veces tenemos una serie de impedimentos que nos llevan a justificarnos bajo la creencia de que no tenemos genética se nos ha pasado el tiempo no podemos aplicar no podemos desarrollar unas cualidades no nos sentimos suficientemente preparados y entonces no afrontamos esa situación a lo mejor invertimos un tiempo en prepararnos para poderla afrontar pero ojo cuidado porque a lo mejor el tiempo que invertimos en prepararnos nos lleva ante un escenario en el que ese problema ha empeorado y el nivel de compromiso que requiere digamos el nivel de desafío de exigencia que requiere es mucho mayor incluso de la habilidad que mientras tantos mientras tanto hemos desarrollado por tanto muchas veces conviene afrontar el problema a la raíz en el surgir en el momento antes de que se haga efecto bola de nieve no y cuando llegue a valle ya no es una bola de nieve sino es una balanza y por mucho que hemos estado preparándonos para ello la contundencia de ese problema va a ser tan sumamente grande y grave que nos va a resultar difícil ponerle solución no por tanto una acción una acción importante para aprender a comunicar mejor a ser más asertivo es afrontar esa conversación antes de que el problema de genere muchas veces también es cierto que por no afrontar el problema se diluye pero cuidado con malentender o malinterpretar el diluirse de un problema con el haberse callado pero el problema seguir ahí como enquistado no como vale si se ha enfriado la cosa pero ha quedado hay un nudo no ha quedado un nudo por resolver y ese nudo en el momento en el que surja otra situación a no haber sido resuelto eso va a generar unas consecuencias de mayor gravedad no cuando hay que tener cuidado en con ese aspecto y sobre todo también encontrar el justo equilibrio entre actuar a tiempo vale actuar demasiado tarde o actuar demasiado pronto también vale en esa cuestión vale en ese ns entre esos dos extremos demasiado pronto y demasiado tarde debe de estar la virtud y si queremos que esa virtud realmente esté bien desarrollada esté bien equilibrada debemos de saber diferenciar hasta qué punto realmente no estamos actuando porque es demasiado pronto o es porque no tenemos las cualidades o no sentimos que la tenemos pero en realidad disponemos de todos los medios para poder actuar no ese análisis es en prospección es muy importante para encontrar ese equilibrio y poder actuar cuando realmente el problema se puede resolver se puede resolver incluso con cierto esfuerzo incluso con cierta incomodidad pero cuidado porque de no hacerlo en ese momento puede ser mucho más incómodo mucho más difícil y las consecuencias pueden ser mucho peores si aplazamos esa intervención y y y y y y y